Al tambor doy bang, bang, bang A los platillos doy clang, clang, clang El pandero es shake, shake, shake Baila y fuerte gritarás Salta y fuerte cantarás Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailar También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú Un sonido haces tú Toca tu guitarra, drum, drum, drum Golpea con tus dos pies, drum, drum, drum Y con tus manos haz clap, clap, clap Baila y fuerte gritarás Salta y fuerte cantarás Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú Un sonido haces tú Este ruido bailaré Siente el ritmo en la cabeza a los pies Al tambor doy bang, bang, bang A los platillos doy clang, clang, clang El pandero es shake, shake, shake Baila y fuerte gritarás Un sonido crearás Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú Un sonido haces tú Un sonido haces tú